Música Me despedí, me diste un beso y no despedí Tendré un tan sencillito sueño y traigo la contigo en el bolsillo Yo me fui, me fui en un avión y no volví Por la última vez que te vi, te vamos de volver a conseguir Hay veces que quisiera tanto regresar Hay vidas que viajaría solo para irte avanzar Entonces meto un brillo que acaba Contigo en medio de la voz Contigo en medio de la voz Contigo en medio de la voz Música 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 Música